¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde como es evidente salimos una vez más de nuestro estudio para venir a conocer el proyecto inmobiliario más importante que en este momento está desarrollando en México. Es Millán, un impresionante proyecto de usos mixtos que desarrolla gigante grupo inmobiliario. Les voy a dar unos datos muy sencillos. Usos mixtos, más de 500.000 metros cuadrados de superficie, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, en uno de los lugares de más globalidad del país y de América Latina sin duda. Es Millán. Vamos a conocer lo que es el proyecto y lo que es más importante. Vamos a conocer los conceptos que hay atrás del proyecto de mano de sus creadores. El desarrollador Jaime Alverde. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que nos encontramos aquí en Millán. Es un proyecto que se encuentra, como tú lo dices, en el corazón de la ciudad. Estamos a un costado de Antara y a un lado del Sanatorio Español. Es un terreno de 44.000 metros cuadrados que anteriormente era una tienda de autoservicio. Y bueno, pues en él siempre tuvimos la ilusión de hacer un gran proyecto. Un proyecto que refleje la magnitud de la ubicación, que refleje la idea que teníamos en Grupo Gigante de hacer algo espectacular. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de buscar un muy buen arquitecto, un buen grupo de arquitectos que pudieran venir a colaborar con este gran proyecto. Una de las primeras ideas que teníamos en mente era que queríamos que fueran arquitectos mexicanos, todos ellos reconocidos. Entonces nos dimos a la tarea y nos fuimos con Ricardo Legorreta y su despacho, que ahora lo representa Víctor. Y dijimos, bueno, pues vamos a un gran plan maestro, ¿no? Un plan maestro en el cual podamos hablar un poco de la arquitectura mexicana, en el cual podamos hacer un proyecto de usos mixtos, en el cual, bueno, pues cualquier persona desearía vivir, trabajar o comprar en él, ¿no? Empezamos con el gran proyecto, es un proyecto de 520 mil metros cuadrados. En este proyecto va a estar conformado por seis torres, llevamos un centro comercial, dos, tres de las torres son de vivienda, tenemos otras tres torres que son de oficinas y abajo un centro comercial. Entonces dijimos, bueno, pues el despacho de Legorreta, ahora representado por Víctor, pues que nos haga todo lo que es el plan maestro. Y para poder lograr el llegar a un desarrollo muy, muy puntual, dijimos, contratemos a arquitectos que sean especialistas en cada uno de los temas. En el caso del centro comercial, contratamos al despacho arquitecto, representado por el arquitecto Juan Sánchez Aedo, que ha hecho, bueno, pues grandes obras, no solo comerciales en nacional, sino de otro aspecto. Y Juan es el responsable de todo lo que viene siendo el centro comercial. Aquí vamos a regresar, es un centro comercial que se viene a complementar en la zona. Venimos con una tienda soriana, venimos con varias de nuestras marcas, Office Depot, The Home Store, Tox, Petco, que es el nuevo integrante de la familia aquí en Grupo Gigante. Y bueno, pues venimos con un concepto de entretenimiento, con cines y demás tiendas, además de una gran terraza con restaurantes. Y lo que estamos tratando es crear un ambiente de entretenimiento en este gran centro comercial. También quisimos crear, pues, una zona residencial que cumpla con todas las expectativas de todos los consumidores. Y para ello, bueno, pues buscamos a gente dedicada y especializada en el tema de vivienda y nos fuimos con Desarrolladora del Parque. Entonces, Desarrolladora del Parque nos está apoyando todo lo que es la distribución, las áreas, los departamentos. Y a través de ellos hemos logrado estos 816 departamentos que han tenido una gran aceptación en el mercado y que la gente los ha venido a visitar aquí en este gran showroom que montamos con todo su diseño y su arquitectura. Estamos muy preocupados por los temas de sustentabilidad. Entonces, dijimos, vamos a meternos a la parte LEAD y vamos a crear el primer LEAD Neighborhood en México. Entonces, contratamos aquí al despacho de Alfaro, que es el que nos está apoyando en todo lo que viene siendo todo el tema de LEAD. La parte arquitectura, bueno, pues refleja aquí todo el master plan que está llevando a cabo el despacho Legorreta. Bueno, pues refleja una arquitectura mexicana, moderna, funcional, LEAD, en la cual, bueno, pues se va a poder vivir, trabajar y comprar. A mí me parece, Jaime, que es un proyecto de alto impacto inmobiliario, sin duda. Yo decía que es el proyecto inmobiliario más importante del país, pero con un impacto urbano, un impacto en la Ciudad de México, que va a ser notable, porque, por muchas cosas, porque va a ser un símbolo de arquitectura, porque va a marcar mucho tema de las relaciones de interacción entre la sociedad por los usos mixtos y porque además está inmerso en una zona de gran dinamismo. Está en Polanco, está en una zona de enorme plusvalía, de enorme relación con otras partes de la ciudad. Estamos pegados, además, a una zona de gran crecimiento como es Antara, todo este complejo que está aquí, que está desarrollado por Grupo Carso. Vaya, es una zona que está cambiando y que está cambiando para bien, generando plusvalías inmobiliarias que son importantes y además está generando, yo creo que aún de más trascendencia que las plusvalías, unas mejores relaciones con el tema de Ciudad. Víctor, tú estás a cargo del gran maestro de la arquitectura. ¿Cómo concibes un proyecto de esta magnitud? Cuando llega un elefante de este tamaño en el despacho, ¿qué sientes? Bueno, primero una gran responsabilidad. Creo que es una oportunidad poder hacer un centro urbano de este tamaño y es una gran responsabilidad porque nosotros vemos que este proyecto va a durar muchos años. El Grupo Gigantes siempre nos insistió que parte del proyecto va a ser patrimonial y no lo están viendo como un desarrollo que lo quieren vender y a corto plazo, sino que es un proyecto que quiere durar muchos años, que va a ser la imagen del grupo, esperemos, por muchos años y que todos nosotros hemos puesto todo ese empeño para que sea algo que estemos orgullosos. Creo que nos da mucho gusto también que todas las empresas que estamos trabajando son mexicanas. Creo que es un símbolo de que en México podemos hacer un proyecto mexicano y bien hecho y que puede estar a nivel de cualquiera de los desarrollos mundiales. Y lo que nos interesa mucho es recuperar la calidad de vida de los que trabajan y de los que vivan aquí. Creo que ya estamos hartos de este modelo de ciudad en la que pasas dos horas de ir y dos horas de regreso en tráfico en el coche, en donde no tienes contacto con la gente. Y yo creo que ese es el interés de Villana, que tú vas a poder vivir aquí, vas a tener unas amenidades que aún estando en uno de alta densidad, por ejemplo, tienes un club de primer nivel con alberca, con abusos múltiples, con jardines, con áreas verdes. Tienes comercios en donde tienes también áreas libres en los restaurantes, en el mismo food court, pues van a diseñar áreas verdes y terrazas. Entonces creo que es recuperar esa calidad de vida, aunque tengas una alta densidad, que es lo que tenemos que estar buscando en nuestras ciudades. Bueno, y yo creo que Villana tiene la mejor amenity que se pueda conseguir en el mundo inmobiliario, que es ciudad. Tenemos un proyecto que está acompañado de ciudad, que creo que como futuro, futuro urbano para el país, debiéramos esperar. Ciudades que tengan elementos de integración, que es precisamente el caso de Villana, y es por eso que estamos aquí. Si les parece, vamos a un corte y seguimos platicando para que entiendan lo que es el concepto integral de Villana. Vamos a un corte. Hola amigos, seguimos desde Villana, desde este impresionante desarrollo de Grupo Gigante, donde estamos hablando de lo que es un proyecto inmobiliario de muy alto impacto, por lo urbano, por supuesto, y con ello van muchas cosas de la mano. Y bueno, esto evidentemente va acompañado de un proceso integrador de lo que es la arquitectura con una serie de nuevos conceptos. Y para eso, Víctor Levorret aquí es quien lleva la parte de la arquitectura. ¿Por qué no nos platicas del concepto con el que se hace este concepto como arquitectura? ¿Y cómo se integra con las demás especialidades relacionadas? Bueno, el principal concepto de Villana es que es de usos mixtos. Y creo que estos desarrollos es el futuro de las ciudades, porque estás combinando los diferentes usos que tenemos como seres humanos. Entonces, en Villana tenemos la parte comercial que está desarrollando aquí Juan, que hemos trabajado en equipo desde el principio del proyecto. Después tienes unas torres de vivienda y tienes unas torres de oficinas. Y eso creo que, hablo que es el futuro de las ciudades, porque eso va a permitir más fomentar esa vida de barrio, en donde uses menos el automóvil, en donde tú trabajes a distancia caminando, que sean más peatonales. Y tienes esa ventaja que va a ser unas ciudades mucho más humanas. Y creo que eso es el llevado, pero en el caso de Villana, que se vuelve casi un centro urbano por la escala del proyecto. Sí, es un proyecto de, evidentemente, un altísimo impacto, que por lo mismo tiene mucha responsabilidad. Y obviamente la arquitectura es bonita. Y un tema muy importante que es ese reconocimiento del peso de la sustentabilidad. Y bueno, hemos escuchado del tema de las famosas certificaciones LED, todo ese tipo de cosas. Y esa parte es una constante en este proyecto. Es uno de los proyectos que tiene más cuidado en ese aspecto. Y Alejandro Alfaro, tú llevas esa parte, tú llevas la parte de sustentabilidad. ¿Qué significa para un proyecto de esta dimensión en una ciudad como México, el ser sustentable? Bueno, es un punto muy importante, como lo comenta Víctor, por ser un proyecto de usos mixtos y en una zona tan importante y tan densa como Polanco, va a generar y va a crear un pulmón verde. Básicamente es uno de esos. Hay dos certificaciones que están desarrollándose aquí en este proyecto. La certificación ND, que es desarrollo urbano, y la certificación CS, que básicamente es para lo que es el current shell de un edificio de oficinas. El impacto es, como comenta también igual Víctor, tenemos que verificar todas las áreas verdes, transportes, vialidades, accesibilidad, menor uso del vehículo, que es lo más importante. ¿Por qué? Es menor concepto y menor uso de lo que es el CO2. Entonces eso nos ayuda, nos beneficia. Y ND hace lo que es la integración del terreno donde está desarrollándose el conjunto con toda la zona conurbada. Entonces verificamos todo lo que hay, escuelas, parques, áreas reglativas internas, externas, transportes, vialidades, etcétera, para que este conjunto se adecue, se integre y se sume a todas esas áreas. No se busca, digamos, que sea una desintegración, sino que sea una integración total, completa y una verde, un impacto sustentable al medio ambiente, al usuario, para que ellos trabajen, vivan y convivan en un centro comercial caminando. Lo que se busca es que caminen. Lo que se busca aquí más básicamente es que el peatón tenga, no sé, diferentes áreas para desarrollar, caminar, entretenimiento, a áreas verdes, deportivas, sin tener que hacer uso del automóvil. Y en la certificación CS se concentra un edificio en el cual básicamente se busca que ese edificio sea de alto rendimiento, que es básicamente esto, los ahorros en energía, en agua y en gas, orientación del edificio, la envolvente del edificio, la ubicación del edificio y la accesibilidad del usuario hacia ese edificio. Y hay un tema importante, que yo creo que es la integración de las áreas de especialización, porque digo, como arquitectos sabemos que no podemos saberlo todo. Obviamente tú eres arquitecto y eres un especialista en todo lo que es estos temas de sustentabilidad y certificaciones. Víctor, por supuesto, es el que lleva la parte de la arquitectura, el concepto arquitectónico. Pero hay un área de especialización muy importante que es la que Juan Sánchez Aero tú manejas y es lo que hace que cada espacio sea eficiente. Y yo creo que la punta de lanza de la sustentabilidad es la eficiencia y el buen diseño de cada uno de los espacios. ¿Qué me dices de la parte de Villanac en la integración de un centro comercial en sí mismo y su relación con el resto del proyecto? Bueno, mira, desde el día uno cuando Grupo Gigante nos invitó al despacho de Legorreta y al Grupo Arquitecta, primero como consultores y luego a realizar un plan maestro del lugar, siempre tomamos en cuenta que la escala y densidad de este sitio tenía básicamente dos frentes diferentes. Un uno muy importante era el que tú ya has nombrado de manera un poco reiterativa, que es la escala urbana y lo que tiene que ver con el resto de la ciudad. Ese es un punto en que la sustentabilidad ahí no depende únicamente del edificio que nosotros generamos, depende también de lo que pase en el resto de la ciudad. Esta tendencia urbanística actual de los usos mixtos no es una tendencia nueva, es una tendencia histórica, es mucho más vieja de la que nosotros nos imaginamos y de hecho el inicio de todas las ciudades europeas y nuestras ciudades en sus cascos históricos así estaban hechas. La mayoría de las construcciones tenían un uso mixto, vivía alguien arriba y debajo tenía una accesoria, había comercio y oficinas en la parte de arriba, en esos edificios muy antiguos. El urbanismo cambió básicamente por una influencia importante norteamericana que se dio en muchas ciudades norteamericanas, en su totalidad hay ciudades norteamericanas que siguieron conservando ese principio, un claro ejemplo es Manhattan y Nueva York que tiene ese principio de densidad y del uso mixto desde el día uno. Pero hay un cambio importante a estas ciudades extendidas como Los Ángeles, en donde el automóvil se vuelve un protagonista importante del freeway y se generan ciudades súper planas y extendidas. Efectivamente, tú lo comentaste bien, las autoridades actuales de la Ciudad de México lo que están pretendiendo es re-densificar la ciudad para que no pase esto. Es muy claro que la sustentabilidad va en contra de la distancia, o sea, más kilómetros de pavimento, más kilómetros de transporte público, más kilómetros de tuberías, de drenaje o de agua, evidentemente van en contra del tema de la sustentabilidad. Desde que se armó el plan maestro se consideró el que el lugar pudiera tener una interacción de todas sus actividades en ese interior. Y otro punto muy importante que se tomó en cuenta fue hacer o procurar hacer volúmenes lo más verticales posibles para poder generar la mayor cantidad de espacio libre que podía ser la barra verde y jardinal, con un estacionamiento inferior del centro comercial y luego un estacionamiento superior que está en la base de las torres de departamentos. Con lo cual acercamos a cada usuario todas sus integraciones. Muy bien. Amigos, pues esto es Millana. Seguramente van a estar bien las imágenes de lo que estamos platicando. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Esto es Millana, el proyecto más importante inmobiliario que se está haciendo en el país en este momento. Estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta en el programa y yo los invito a que estén en contacto a través de nuestras redes sociales y del periódico Capital de México, donde van a ver publicadas las imágenes de todo esto. Entren, entren a la página de Millana también para que conozcan el proyecto. Y bueno, Jaime, estamos platicando, ya vimos lo que es el concepto general de Millana, ya entendimos los valores que está todo este notable equipo de arquitectura mexicana llevando a cabo. Pero yo quisiera que nos platicaras, que le platicaras al auditorio, las tripas que hay detrás de un proyecto de ese tamaño. Porque me queda claro que viendo aquí la superficie del área a construir, es un monstruo, es enorme el terreno, son muchos metros cuadrados que se va a hacer y yo creo que es un proyecto que ni se promueven un rato los puros trámites de los permisos, ni se construye por generación espontánea. ¿Qué hay atrás de Millana y qué viene para Millana? Fíjate que Millana es un proyecto en el cual por lo menos llevamos 4 o 5 años trabajando. Es un proyecto que siempre hemos tenido, siempre teníamos la inquietud de hacer algo en este terreno. Es un terreno que está muy bien ubicado. Y desde hace muchos años platicábamos, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer en esa propiedad? Está cambiando todos los usos de suelo, está cambiando la zona. La zona, te recuerdas, era una zona de bodegas. A un costado estaba la General Motors. Y bueno, pues de repente llegó el centro comercial de Antara y empezó a transformar toda la zona. Es una zona que se ha venido transformando de una forma muy importante. Luego llega Carso con sus museos, con su desarrollo, con sus proyectos. Y nosotros, pues ya desde hace muchos años andábamos inquietos en hacer algo espectacular. Entonces, tuvimos una serie de reuniones con una serie de ideas de distintos proyectos. En un principio considerábamos solo un centro comercial. Luego considerábamos solo vivienda o solo oficinas. Y al final surgió esta idea de hacer un proyecto de usos mixtos. Entonces, en este proyecto de usos mixtos, bueno, pues fuimos viendo la mejor forma de integrar todos los servicios y la mejor forma de complementarnos en la zona. No queremos venir a competir con nadie. Queremos venir a complementar lo que ya hay. Entonces, pues empezamos un poquito a ver, oye, bueno, pues a ti qué te gustaría tener. Pues me gustaría la vivienda, que tuviera las mejores amenities, con gimnasio, que tuviera una zona en la alberca. O sea, que pudiéramos cumplir con todas las necesidades de un gran desarrollo habitacional. Entonces dijimos, vamos a desarrollar ese habitacional. Lo mismo en el centro comercial, lo mismo en la parte de oficinas. Dijimos que debemos ser los mejores jugadores, pero queremos que todo esté muy bien integrado. Hemos trabajado mucho y le hemos dedicado mucho tiempo en todo lo que es la distribución de las áreas, los estacionamientos, los accesos del centro comercial a la vivienda, de las oficinas hacia el centro comercial, la independencia de la propia vivienda. O sea, que tú sientes que llegas a una privada. Y yo creo que todo eso se ha logrado a través de mucho trabajo, de mucho detalle, de muchas juntas y de un gran grupo de arquitectos que nos ha venido a complementar y que nos ha venido a ayudar a poder aterrizar este proyecto. Hoy, en cuanto a ventas, hablando de lo que viene siendo la parte de vivienda, la verdad es que ha sido impresionante la aceptación. Y eso nos da mucha satisfacción porque creo que hemos logrado mucho de lo que en un principio nos estábamos planteando. Yo no sé, Juan, Víctor, si ustedes quisieran complementar algo en relación a todo este, cómo nació el proyecto, Víctor, ¿te acuerdas cuando empezamos con tu papá? En paz descanse, ¿cómo arrancamos la idea? Y esta, hicimos una lista, un checklist de todo lo que queríamos que cubría este gran proyecto y al final, bueno, es una lista que hoy revisamos y sigue vigente, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que platicamos, empezamos a ver ejemplos a nivel mundial que significaban este centro, por ejemplo, hablamos del Rockefeller Center. Se hizo hace 80 años y sigue siendo un referente de la ciudad de Nueva York. Entonces, nos pusieron siempre el reto de decir, bueno, Millana tiene que ser eso, tiene que ser un lugar que todos estemos orgullosos, que funcione bien y que a la vez sea negocio. Entonces, suena fácil, pero ha sido mucho trabajo, como dice Jaime, de empalmar todos esos usos, de empalmar que las áreas de servicio no se vean, que los accesos de los diferentes usos estén independientes, que el estacionamiento funcione, que se puedan combinar los diferentes usos. Y creo que después de más de cuatro años de trabajo que llevamos, estamos muy contentos que ha sido una realidad y que ha sido muy bien aceptada. Sí, de hecho, en uno de los cortes, Juan Sánchez Aedo, que es el que lleva la parte de la arquitectura de toda la zona comercial, todo el centro comercial, hablaba de que aquí la importancia es ligar la forma con la función, que es uno de los viejos paradigmas de los arquitectos, ¿no? Y creo que ese es un reto que ustedes se pusieron y me parece que se está logrando. Sí. Es importante señalar que desde el día uno, el grupo que formó Gigante para armar este proyecto fue un grupo interdisciplinario. Siempre hubo financieros, siempre hubo el cuidado de la parte de alguna manera económica, la parte de la autoridad, la planeación urbana, el análisis del tráfico, de la habilidad de la ciudad, la parte arquitectónica, representada por el despacho de Legorred y nosotros, siempre hubo esa integración. Y una cosa importante que tiene, haciendo en el centro comercial, es que de nuestro conjunto es nuestra boca pública de alguna manera, es el espacio por su naturaleza más público y por lo tanto es con el que nos relacionamos con el exterior de lo que nos rodea. Es importante entender que el proyecto, si bien tiene un gran carácter de mezcla de usos que permite vivir internamente dentro de él, no es un edificio o no es un conjunto que no se relaciona con el exterior. Se relaciona claramente con el exterior y con lo que nos rodea y nosotros con el espacio comercial lo que estamos creando es algo que ya sucede todo el tiempo, que es el nuevo espacio público. Hoy en día los centros comerciales son los espacios públicos patrocinados por la iniciativa privada, donde la gente puede ir a pasear, a caminar, a divertirse, a entretenerse sin que le cueste, porque no necesariamente quiere ir a comprar, se puede ir a pasear y sentarse a una banca y convivir con lo que está sucediendo. Como les he explicado antes, Víctor, hemos tratado de diseñar un lugar que tenga características, que tenga el espejo de agua, que tenga la vegetación, que tenga un lugar donde sentarte, que tenga este lugar de convivencia. Esta zona de desarrollo nuevo de este lado de la ciudad, pegado a Polanco, que se llama el nuevo Polanco, tiene una carencia de planeación en ese sentido, de no tener espacio público. Nosotros tenemos mucha conciencia de tener ese espacio público y relacionarnos con el resto de la ciudad. Bien, amigos, como verán, el tema es muy vasto y por la importancia del tema, por el tema de hablar de sustentabilidad, de planeación urbana y de calidad inmobiliaria para hacer ciudad de mejor, más competitiva, más justas, más eficientes, vamos a dedicarle otro programita a este tema de Millán. Si les parece, entonces vamos a terminar por hoy, pero la próxima semana aquí nos vemos para la segunda emisión de este especial para hablar de Millán. Estamos de vuelta con ustedes en una semana.